cámaras de seguridad por un dólar de snickers señores pero son marcas a nivel internacional conocida también hay por tan solo un dólar bienvenuto a un nuevo vídeo hoy vamos a estar visitando dólar esta es una tienda que todo cuesta un dólar sí señores así como le digo todo cuesta un dólar y ustedes se preguntarán bueno y siempre que podemos conseguir en dólar en dólares podemos conseguir artículos de comida podemos conseguir bebida artículos personal juguetes libros y muchas cosas más por tan solo un dólar quiero contarle un poco sobre dólares dólares fue fundada en 1986 en el estado de virginia y si señor ustedes se preguntarán bueno esta tienda puede subsistir con tan solo un dólar la respuesta es sí porque yo sé porque sí porque en todo eeuu hay más de 15.000 tiendas de dólares así como la escucha no solamente en eeuu también en algunos estados de canadá su sede principal está ubicada en virginia eeuu porque hay tantas tiendas en todo eeuu eso es lo que vamos a averiguar en este vídeo vamos a ver qué tan popular es qué tan buenas son en los precios qué tan productos de buena calidad hay por tan solo un dólar y dato interesante me estoy muriendo de frío acompáñenme estamos dentro de la tienda vamos a comenzar por la sesión de comida vamos a ver qué nos podemos conseguir acá miren por acá podemos conseguir atunes acá tenemos atunes tenemos pasta de tomate se llama tomate por tan solo un dólar señores acá tenemos pasta tenemos espagueti estos son como arroz precocido por tan solo un dólar tenemos la pasta instantánea que más podemos tener creo que acá tenemos son como trufas qué mix no sé qué es eso pero bueno ahí está qué más podemos conseguir por un dólar tortilla de maíz para hacer unos ricos tacos frijoles mira acá tenemos frijoles tenemos caraota en otro país frijoles negro por un dólar qué más podemos conseguir por acá bueno acá tenemos todas las salsas teriyaki esta es como salsa inglesa más o menos por acá tenemos barbacoa original tenemos la sal pimienta o sea literal acá tú puedes venir a hacer un mercado normalito cada producto un dólar mira pan de sándwich por tan solo un dólar un dólar pan de sándwich guau 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 otra cosa que podemos conseguir son los snack snack pack vienen cuatro por un dólar cuatro snack pack mira también tenemos acá diferentes sabores de fresa estos son de vainilla por un dólar señores por acá uno puede venir se hace un buen mercado vamos a ver qué otra cosa conseguimos otra cosa que podemos conseguir es para hacer que que podemos hacer una torta por un dólar podemos hacer una gran torta de chocolate acá podemos hacer muffin cómo se llama esto en otro idioma o cake exactamente podemos hacer de orio miren la marca orio está acá por un dólar no es que solamente hay marcas extrañas hay marcas reconocidas en todo el mundo acá también tenemos más menos por un dólar tenemos para hacer galletas o sea hay una variedad de productos que uno pensaría que no son comerciales pero si hay muchos productos comerciales otra cosa que podemos conseguir es el sector de limpieza puedes conseguir hace el limpiador de baño de piso lo que tú quieras tú dirás josep pero es un dólar está bien está pequeño no señores miren esto miren esto esto es de creo que de un litro no se nos sale acá porque acá todo es en libras pero gigante miren eso por tan solo un dólar su habitel miren esto que hay en todos los países su habitel entonces a marcas importantes hay acá igual que valen un dólar para vista el toallitas vamos a conseguir hace hay de ambientadores acá podemos ver algunos ambientadores por un dólar o sea una variedad de productos increíbles las esponjas de lavar mi país se llama esponja brillo de lavar no se hay una dos tres cuatro cinco seis esponjas para lavar platos por un dólar seis otra cosa que podemos conseguir ven por acá cepillos para lavar la el inodoro la poceta complementa en su país se debe lavar brillo o sea hay una variedad grande baños de cocina baños de sala para limpiar guantes de limpieza ambientador ambientador por una vida no hay una variedad de producto otra cosa que podemos conseguir por un dólar 25 esto sí está un poquito más ahora podemos ver pero igual es sumamente barato esto para hacer que que es un dólar 25 acá tenemos para hacer postre un dólar 25 bien hay cosas del hogar mira por acá acá tenemos coladores exprimidor de limón que más tenemos por acá por acá tenemos pinza exprimidor de ajo que otras cosas paletas cucharas abridor de latas tijeras cuchillos tenemos cortador de pizza miren este cuchillo bueno como para yo cortar ahí en el restaurante carne cosa no rallador de queso aquí hay más implementos miren la variedad que hay cubierto tenedores o sea hay amplia variedad para uno venir a hacer sus compras igual del hogar así que muy bien otro que es bien famoso en todas las en todas las navidades en diciembre son estas galletas un dólar 25 un paquete de galletas como para una o dos personas pero un dólar 25 está muy bien está a quien no le gusta una buena gaseosa fría también podemos conseguir como pexi por un como un spray de lata se ve bien de naranja orange así que no son tan conocidos eso pero también son accesibles acá también podemos encontrar parte de ferretería una para caja de herramientas por tan solo un dólar 25 todo lo que hay en una ferretería espátula pinza gancho hay cuerdas para amarrar alguna cosa todo lo que tú puedas conseguir en una ferretería para pintar igual también hay guantes o sea hay todo algo que me llama la atención cámara de seguridad por un dólar cámara de seguridad por un dólar pero no señoritas son cámaras de seguridad falsa hay como para poner la trampilla y el que venga a robar esto es buena acción miren otra cosa que está por acá acá podemos ver minternas accesorios para celulares para cargas tenemos acá más cargadores audífonos por un dólar 25 audífonos por acá esto para colocar el celular que se mantenga tenemos carcasa o case por un dólar 25 mira para forrar tu teléfono mira toda la variedad está de iphone hay por un dólar 25 nosotros buscando lo más caro que valen 30 a 40 dólares y acá lo podemos conseguir por un dólar son comidas de animales por tan solo un dólar 25 croquetas son como unas carnes por aquí igual hay como juguetes hay otro tipo de juguetes para perros como premios tenemos acá para darle la comida por un dólar 25 y tienen señores si se puede conseguir muchas cosas por un dólar esto es para amarrar a los perros un dólar 25 esto es para recoger el popó de los perros cuando oficia la popó ya sabe su palita por un juguetes para perros acá tenemos por un dólar y suena bastante duro acá tenemos el tipo de juguetes para perros alfombra para tus gatos si tienes gato puedes poner una alfombra y por un dólar nada más la verdad nada más porque estamos en la parte de dulce hay varios dulces convencionales cosas como chicle gomita acá tenemos bonita pero hay algo que me sorprende que acá también están estas marcas ni que señores pero son marcas a nivel internacional conocida también hay por tan solo otra cosa que hay que me llamó la atención bastante es esta famosísima magma es el señor esto está en todas partes del mundo también está acá por tan solo una otra que también hay es sweet este también es bien conocida para que hay marcas buenas iguales por un dólar nada mal otra cosa que podemos conseguir igual en la parte de de usos personales toallitas higiénica acá tenemos los labiales esto me salen carísimo yo siempre utilizo para los labios resecos dos por un dólar y cada uno a mí me cuesta cinco dólares también podemos conseguir como desodorantes para hombres mujeres lady speaks y también hay es una marca muy conocida y muy buena la verdad o sea le estoy diciendo que el producto bien de buenas marcas reconocido también hojillas de afeitar acá tenemos la parte de maquillaje no sé qué tan bueno sea que tengo pestañas esto es labial robot o sea es una es bastante amplia esta tienda pintura de labio polvo esto no sé para qué es contorno de ojo no sé qué tan bueno sean por un dólar pero hay su maquillaje también bueno como ustedes saben otra marca que es reconocida a nivel mundial el colgante también podemos conseguir colgate por un dólar 25 medicina por un dólar 25 tecitos jengibre de miel la verdad que yo no me arriesgaría a comprarlo por un dólar 25 porque no sé qué tan bueno sería pero miren esta medicina congestión para la alergia acá hay curitas es bastante completo igual pero no me arriesgaría yo acá podemos estar en la parte de juguetes por un dólar 25 estos son como los carritos de hoguera más o menos mirenlo acá pero es una marca max box también tenemos muñecos animados de pizza de disney steve y mao pluton ahora tenemos a boca esponja me habiendo donde estaban las barbies creo que acá están mira acá están las barbies acá tenemos a la barbie tenemos la barbie negra la barbie béisbol era tenemos a la barbie bailarina y algunos accesorios de la barbie ropa está bien amplia ahorita en diciembre a mi sobrina le sale esto pura barbie de un dólar la sirenita en miniatura pero la tenemos tenemos a frozen acá estamos en la parte de regalos igual hay bolsas de regalos también tenemos por acá accesorios para hacer fiesta por un 5 o sea hay una amplia variedad mira vasos cubiertos de plástico para las fiestas plato de plástico por acá tenemos estos papeles para decorar los papeles decorativos de navidad pero ya estamos en época de navidad ahora como podemos ver las tarjetas este es algo bastante común acá porque los americanos son un poco romántico y siempre demuestran sus aspectos por tarjeta miren acá cuando un producto no vale un dólar esta tarjeta no vale un dólar colocan acá dos por un dos dos tarjetas por tan solo un dólar para completar y llegar al dólar miren lo que podemos conseguir igual acá por un dólar un dólar 25 años hamburguesas 16 gramos de proteína por un dólar 25 estos son como algunos deditos de queso unos snacks chicken pan roll de chicken pollo congelados por un dólar 25 obviamente hay cosas un poquito más cara entre comillas pero son más grandes como pizza por cuatro dólares una pizza me imagino que para dos tres personas por cuatro dólares tenemos estos helados que son riquísimos por cuatro dólares igual ahí dice que valen cinco dólares helados de oreo pero ya estas son por ser un poco más grande pero del resto todo acá papas fritas cuatro dólares del resto a mira acá también tenemos alita picante por cinco dólares pero del resto todo vale un dólar un dólar 25 así que muy cool esto otra cosa que me parece interesante es que acá no hay muchos empleados no vas a ver personas acomodando las cosas en el pasillo ni mucho menos por el motivo que todo cuesta un dólar entonces me imagino que eso es para ahorrar en gastos de personal las luces son un poco opacas no hay esas luces así brillosa como en los supermercados convencionales me imagino que también iban reduciendo gastos en servicios públicos en personal y así sucesivamente entonces interesantes ya terminamos de grabar y hicimos una compra igual para ver fueron ocho productos y acá nos cobraron 9 dólares con 50 céntimos el restante de los impuestos que se cobran porque eso si va aparte pero miren algo que le quería mostrar que me compré un speaks de porque ya se me había acabado y aproveché por un dólar 25 y compré varios chocolates para probarlo un jersey un sneaker con las gomitas me compré unas papas springland y también me compré por acá unas palomitas carameladas que estas son mis favoritas así que déjenme acá en los comentarios cuéntenme qué les pareció si ustedes vendrían a casa el mercado todas las semanas con menos de 100 dólares ustedes van a sacar tres carros llenos de comida y de todo lo que se puedan imaginar gracias por ver un vídeo más suscríbanse déjenme un comentario que les pareció y nos vemos en un próximo vídeo pero antes sin decirle a revelar che